En la clase pasada hicimos una lista bastante grande con las palabras que usamos para referirnos al tiempo, como mañana, pasado mañana, ayer, el año que viene, el año pasado, dentro de 10 días. Todas esas palabras y expresiones las aprendimos en la clase pasada. Si ya vieron la clase pasada, la lección anterior, ahora vamos a ver algunas oraciones donde pondremos en uso lo que aprendimos en la clase anterior. Estas oraciones también, además de ver cómo se utilizan estas palabras, nos sirven para ir de a poco interiorizándonos más con la estructura de las oraciones en inglés. Así que comencemos con la primera. Si tienen dudas de cómo se pronuncia alguna palabra, fíjense la fonética que he escrito en color verde. para ver cómo se debe pronunciar en inglés cada palabra. The day after tomorrow I have an exam. The day after tomorrow I have an exam. Es pasado mañana tengo un examen, ¿verdad? ¿Por qué decimos an exam y no simplemente a exam? Porque en realidad el artículo indeterminado inglés es solamente la a. Pero cuando empezamos con el sustantivo que le sigue con una vocal, le agregamos una n para que no choque tanto en la pronunciación. A exam en inglés no suena bien, entonces decimos an exam, suena más fluido. La palabra exam, fíjense que lleva una X, ¿verdad? Pero la X en inglés, en vez de pronunciarse X, se pronuncia en la S esta, sería más bien una Z, porque es una vibración, como un zumbido de abeja. Sería X, así. Así que esto no es exam, es exam, ¿sí? Exam. Tienen que tratar de poder pronunciar ese tipo de sonidos en inglés. El Z, el zumbido. Exam. La X en inglés siempre se pronuncia así. En vez de ser una S suave, X es una S zumbada. X, X, así bien. Next year I will get my degree. Next year I will get my degree. Significa, el próximo año yo voy a obtener mi grado. Se refiere a mi título, ¿verdad? El año que viene obtendré mi título. Yesterday I missed class. Yesterday I missed class. Ayer yo perdí clase. O yo me perdí clase. O ayer falté a clase, ¿sí? Miss significa que algo hace falta. Carencia de algo, ¿sí? To miss class. To miss class es faltar a clase. I need at least a fortnight to study for this test. I need at least a fortnight to study for this test. Significa, yo necesito al menos, al menos una quincena para estudiar para esta prueba. Test es prueba. Exam es examen, ¿sí? También podemos decir, to prepare for this test, para prepararme para este examen. O to prepare this test, para preparar este examen, ¿sí? Todas estas formas son correctas. Fíjense, otra vez les repito esto, la doble e, como ven aquí, y la ea, como ven aquí, list, se pronuncia como una i, una i un poco más extendida, ¿sí? Un poco más larga. Need, need, least, ¿sí? I need at least. Bien. For es para. You have to study every day. You have to study every day. Tú tienes que estudiar todos los días, ¿sí? Every day es todos los días. Si dijéramos every week, estaríamos diciendo todas las semanas. Tú tienes que estudiar todos los días. Y fíjense esto, el verbo to have literalmente significa tener, es el verbo tener. O sea, I have an apple. Yo tengo una manzana, ¿sí? Pero, al igual que en el español, el verbo tener también cumple la función del verbo deber, ¿verdad? En inglés también el verbo to have se usa para indicar que alguien debe hacer algo. Yo tengo que estudiar, I have to study, ¿verdad? Al igual que en el español existe el verbo deber, de deber hacer algo, ¿sí? El verbo deber. En inglés también decimos should. Should. Por ejemplo, podemos decir en español. Yo debo estudiar todos los días. En inglés diríamos, tú tienes que estudiar todos los días. O tú debes estudiar todos los días. En inglés diríamos, you should study every day, ¿verdad? Should ocupa el lugar de debes. Y tienes, eso corresponde a you have, el verbo have en inglés, que significa lo mismo en este caso al verbo deber o el verbo should, ¿sí? Yo conocí ella pasado año o el año pasado. Recuerden que en inglés siempre el adjetivo va antes del sustantivo. Mientras que en español es al revés, ¿verdad? En español primero va el sustantivo y luego va el adjetivo, ¿verdad? Por ejemplo, diríamos, el año pasado, ¿sí? No decimos pasado año. O si lo decimos, que en realidad es correcto decir el pasado año, pero es raro, ¿verdad? No se utiliza. Decimos el año pasado. En inglés es al revés. Siempre el primero va el adjetivo, luego el sustantivo. Pasado año. Yo conocí ella pasado año. O yo la conocí el año pasado. Pero el verbo to meet, en este caso, met es el pasado del verbo to meet, que llevaría doble e para el infinitivo. El verbo to meet no solamente es conocer a alguien o conocer algo, sino que también es encontrarse con alguien. Así que esto también puede significar yo me encontré con ella el año pasado, ¿sí? Yo siempre estudié duro. Hard literalmente significa duro. En inglés decimos to study hard para decir estudiar mucho, ¿verdad? En español diríamos estudiar mucho, en inglés decimos study hard. Five days ago I received a bad news. Five days ago I received a bad news. Esto significa cinco días atrás yo recibí una mala noticia. ¿Sí? Five days ago, literalmente cinco días atrás. O hace cinco días también, que es lo mismo, ¿verdad? Received es el pasado del verbo to receive. Yo recibí una mala noticia. News es noticia. News es una palabra bastante común, porque news también son las noticias de la televisión. ¿Sí? No, 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 no